Cada vez salen a la luz más casos sobre el duplicado de placas. Camilo, por ejemplo, fue víctima de la clonación y traspaso de dominio en Naranjal, ubicado en la provincia de Guayas. La recomendación de la Agencia Nacional de Tránsito fue poner la denuncia en dicho cantón. Fuimos a ANT, donde no dan respuesta absoluta de nada. Me fui a Naranjal, donde el director, de una manera un poco nerviosa, indicaba que les han hackeado el sistema y que obviamente ellos iban a rectificar y a tomar los correctivos, pero hasta el son de hoy no han hecho nada. Había un aproximado de 10 a 12 personas más con el mismo caso. La preocupación de todas las víctimas es que los vehículos sean utilizados para actos ilícitos, pero sobre todo les sorprende la falta de accionar de la Agencia Nacional de Tránsito. En primer lugar, legalmente ya no es nuestro, porque está en nombre de otro ciudadano, en documentos. En especial al director ejecutivo de ANT, que ejerzan el control respectivo del sistema en primer lugar, del sistema de los funcionarios corruptos que tienen enquistados ahí, que tienen usuarios y dan mal uso. Para brindar tranquilidad a los ciudadanos afectados, la Agencia Metropolitana de Tránsito pone en conocimiento público que pueden solicitar el replaqueo del vehículo, el cual consiste en adquirir una nueva numeración. Antes no teníamos una posible solución. Ahora, fiscalía, revenido químico y luego tenemos un replaqueo. Porque por lo general, ¿qué le decían? Tenemos que esperar hasta que el otro vehículo asome. En este momento hay la posibilidad de hacer un procedimiento paralelo o individual. El otro vehículo queda bloqueado definitivamente en el sistema. Washington Martínez, director de la AMT, señala que diariamente reciben tres denuncias sobre duplicación de placas en otros cantones. Existen tres o cuatro municipios o GATS que están dándose este tipo de alertas, pero obviamente son municipios que tienen un parque automotor pequeño y realizan una gran cantidad de trámites. Los requisitos para el replaqueo son presentar una orden judicial y copia del expediente, aprobar la revisión técnica vehicular, no tener valores pendientes por multas o infracciones y contar con las improntas. Y nosotros como Agencia Metropolitana nos encargaremos de hacer el tema de entregarle a su nueva placa y su nueva especie. El trámite tiene un costo de 23 dólares para vehículos y 13 dólares para motocicletas. Claro, se tiene que pagar los dos costos que son de la matrícula y de las nuevas placas, pero obviamente usted ya como ciudadano tiene su solución. Debido al aumento de este delito, las autoridades recomiendan estar atentos a multas o infracciones que se registren en el sistema de la ANT. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!